Vamos a llegar a este otro, en aquel no había nada, miren acá hay solo cajas Vamos a ver Cajas, cajas y cajas de zapatos Pero de que boten un par de zapatos, no botan nada Ahora si estamos mal, racunión, nada Vamos a ver, vamos a ver Hola mis amigos suscriptores de nuestro canal de YouTube, Mutu Aventuras El Salvador Aquí estamos mis amigos con otro video más Ahora vamos otra vez a... ¿A qué vamos? A las recolectas A las recolectas dice mi esposa Yo le digo a basurear, yo le digo a... ¿A cómo se llama? A mis amigos me dicen a... A racunear A racunear, dice vas a racunear Voy mis amigos para mostrarles a ustedes lo que botan Acá, a los contenedores Las tiendas de Estados Unidos, lo que botan a los contenedores No es basura como la que ustedes pueden pensar No Es solo de las tiendas, de los que no usan como ropa A veces botan zapatos A veces botan este... ¿Qué botan? Perfume Perfume, candela Vasos Vasos De todo Así que ahora se los vamos a mostrar ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a ver si racuneamos otra vez Andamos aquí, son como las 7 de la noche Pero aquí andamos Queremos enseñarles a ustedes Qué es lo que encontramos Y qué es lo que botan Acá en Estados Unidos Bendiciones Somos Motoaventura El Salvador Ya saben que los videos están cambiando Poco a poco les vamos a mostrar todo Pero nosotros siempre todo lo que hagamos Lo hacemos Se lo grabamos de corazón para ustedes Y se lo grabamos todo lo que hacemos Porque ustedes son nuestros fieles suscriptores Y nos apoyan Así que gracias por su apoyo Y vamos a seguir grabando De lo que sea que tengamos que grabarles De lo que sea que hagamos Se los vamos a mostrar Bendiciones Y acompáñenos Tal vez encontramos algo bueno ¿Verdad? Así que acompáñenos Bueno mis amigos Aquí llegamos al container Pero ahora está lleno esto Está lleno el container Vamos a ver Vamos a ver Por lo que ahora No puedo sacar Las cosas Sí, bueno Pues parece que no Sí, parece que no va a ver Y este está lleno Mis amigos No vamos a llegar Este otro En aquel no había nada Miren acá hay solo cajas Vamos a ver Cajas Cajas Y cajas de zapatos Pero de que boten un par de zapatos No bota nada Ahora sí estamos Mal Racunión Nada Aquí no hay nada Solo las cajas botan Vamos a ver este otro ¿Qué tendrá? Bueno ya llegamos al otro Vamos a ver si aquí hallamos Porque hoy no hemos hallado nada Vamos a ver Vamos a ver Si hay que llorar algo No hay que llorar algo No hay que llorar algo Vamos a ver A ver si encontramos algo aquí Aquí está Aquí está Una cajita Este como que es para hacer el nacimiento Se les quedró Mira Era de yeso Por eso es que te sale Son flores Pero no es nada 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 No quiero ver Aquí 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 Ok Ok Bueno miren Aquí 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 está Una cajita Que hay un montón De números Este es un número Este es un número Ahí Me van a servir Esta cajita Miren Esta cajita Tiene Es de luces Este pedazo Sí Ahí están Las luces Ahí está Así sirve Esta está buena Esta está buena Vamos a ver Que hay más Esto Le quedó El otro Pero lo podemos Poner ahí En el jardín Y este también Jepega Lleguen Jepega Sí No se me pegue No se me pegue No se me pegue Es que miramos más Aquí Aquí han botado unos para la cocina. Vamos a ver si estamos en este otro. ¿Qué son estos? ¿Instantes? Para instantes. Aquí hay otro. Aquí hay más. Este corcho es cierto. Este corcho es loco. Este corcho es loco. Este corcho es loco. Este corcho es loco. Bueno mis amigos. Miren acá en este contenedor lo encontramos estas lucecitas. Este se le ha quebrado de aquí. Le vamos a echar pega. Este es para hoy para Halloween. Entonces le vamos a echar pega y le vamos a poner al jardín allí a la suscriptora. Para hoy Halloween. Miren y encontré estos números. Estos números son calcomanillas. Esto me pueden servir para cualquier cosa. Tienen números y letras. Así que y encontramos esto. No sé qué es esto. Para instantes creo que son para colgar algo. No sé. No sé si se los va a llevar mi esposa o no. No se los va a llevar. ¿No los quiere llevar? No porque alguien que tenga un que tenga un como se llama un yard selva o vaya a vender a la pulga lo venden para tener algo allá. ¿Sí o no? Ah, también sabe para qué puede servir. Para plantar plantitas en el jardín para ponerlas allí que se enreden. ¿Sí o no? ¿No? ¿Qué pieno? ¿Qué opinas? ¿Las llevamos o las dejamos? ¿Hm? Ok. Las dejamos. Bueno, vamos a llegar aquí. Llegamos al otro. Vamos a ver qué es lo que han tirado en este. Esto es lo que veo también es puro cartón. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira. Mira. Mira el bolso. Estas están buenas. Mira. Mira. Aquí hay más. Aquí hay más bolsas. Estas están buenas para ir a comprar. ¿Sí o no? Mira. Para ir a comprar están buenas. Aquí hay más bolsas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Eh. Oh, ya se que . Es de esta máquina. Es de esta. Ajá. Aspiradora. Es esta. Es esta. Es de esta máquina. Es de esta máquina. Es esta. Es esta. que está bueno y que hay otra bolsa más otra bolsa está buena la sombrilla acá ya para que no se moje ya sirve lo que sí hay acá hemos encontrado con bolsas otra bolsa otra bolsa para ir a comprar ya sirven ya saben que ahora aquí pues no se ocupa bolsa de bolsa plástica un cepillo este cepillo viene junto con esa máquina más este cepillo junto con esta máquina no sé cómo van las cosas acá pero le vamos a encontrar el ritmo en tres piezas ahorita voy encontrando tres piezas de esta vamos a ver qué es qué más hay ahora le voy a pegar esta flecha espere que va a arruinar el me va a arruinar el changarro que tengo aquí una camisa aquí encontré una camisa y un encontré una camisa para usted no qué es esto una faldota look at this wow mamá hoy sí la hizo un lástima que está muy grandote eso y eso es un pan si está nuevo miren qué tengo las viñetas esta vez wow esa no evito vamos a echarlo y vamos a echar para ver si lo regalamos a alguien ustedes saben que allá en el salvador siempre hicimos allá en el salvador porque en el salvador oiga y vea esto para que es para fotos miren hasta el florero le encontré ya para limpiar el polvo plumero es florero digo yo qué barbaridad la mierda es un plumero vamos a ver vamos a ver qué es oh qué bien hecho ay miren bolsita bolsita oiga y estos plumones pintan mamá miren a ver si pinta aquí si va o no ah aquí hay como tres como va a entrar oiga y este no oiga le encontré una faja para usted mamá miren si esta es náutica una licra una licra miren esta buena nueva esta nueva no le queda tal vez a alguien le quiere quedar y le soca la panza usted sabe que para que ella quema que se pone en licra pero esa licrita creo que es chiquita mamá ah es chiquita vamos a ver si encontramos algo más aquí que es la que quiero ver yo esta es la que quiero ver yo yo quiero allá lo otro yo no se si si estaba la otra pieza y pero ya no hay nada aquí ok ya no ah 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 no de aquí ya no hay nada bueno no encontré las otras cosas de este aquí lo voy a dejar la falda la va a dejar ok vamos a ver aquí que hay vemos que hay hay algo aquí aquí hay una cajita a veces en estas cajitas mi amigo en estas dejan las cosas pero hoy no tiene nada ahí son los de de los que regresan pero hoy no hay nada así es que ya los largamos dejó la bolsa ok ah no hombre aquí andamos racconeando otra vez pero no hemos encontrado mucho bueno encontramos unas cositas verdad pero aquí andamos ni porque venía preparado ahora con una lamparita miren en la cabeza me compré esta lamparita especialmente para estos videos porque yo sé que a ustedes les gustó este video de andar racconeando con nosotros ahí buscando en los containers miren amigos nosotros andamos haciendo esto por ustedes para ustedes para que ustedes vean que tanto se encuentra acá que tanto es lo que se haya verdad que es lo que botan las tiendas acá en Estados Unidos verdad y también si encontramos algo bueno lo vamos a agarrar y si podemos lo vamos a llevar a ustedes allá en El Salvador o a cualquier otro que lo quiera pero y si hay algo bueno para mí también pues me lo agarro yo también verdad así que no y decirles que venía bien preparado mis amigos y sale que no hay nada pero containers tienen basura verdad el otro el primero donde encontramos bastantes cosas ese no hombre si ese está ahí repleto de basura pero que es lo que pasa está repleto de allí de paquetes ellos lo hacen los paquetes los amarran y todo y allí los han metido en el container así que me me taparon todo lo que había podía haber allá abajo y hoy como pues así que me tuve que ir de ahí ahí no encontré nada pero me fui al otro el otro container sí encontré unas cositas que es la que les mostré ahí ese sí tenía algunas cositas que ahí como pueden ver ahí les llevamos atrás pero ese lo vamos a ocupar vamos a ver si se los ponemos ahí a la a la suscriptora allí en donde vivimos pues allí en el jardín verdad cualquier cosita como aquellos jarditos también ahí lo van a ver un día se los voy a enseñar en un vídeo que ahí se los vamos a ir poniendo en el jardín de ella vamos a ir a ver si cualquier cosita de jardín se los vamos a ir colocando para que tenga un jardín bonito así que ahorita no se muevan de ahí que todavía falta vamos para otro container para otro container que está en una tienda por acá así que acompáñenme sigan sigan viendo el vídeo esto no termina bueno mis amigos aquí estamos miren aquí estamos en el container miren este es el container del este espero nosotros lo que vamos a hacer es vamos a buscar vamos a ver si encontramos algo y si no los vamos ok vamos a ver amigos y aquí estamos ya en la recolecta ya encontramos miren miren encontramos este es como para en la mañana verdad para el desayuno no esas son semillas semillas si estos son con maíz con chips bueno miren 4 con barbecue 4 dólares encontramos 3 cajas encontramos este también estas creo que son galletas no se encontramos también oreos miren cookies wow 4 miren encontramos también estas otras galletas 5 cajas 5 cajas de oreo y también hemos encontrado miren jugos miren miren jugos eh hemos encontrado jugos también encontramos estos venaditos miren que bonito miren que chulada eh que chulada de venadito miren vamos a ver 18 dólares 19 más bien dicho saben por qué porque esta era la parejita miren y se le voló esto pero este va a ir para el jardín de nuestra amiga suscriptora si eso ven y también un montón de chibolas para el árbol de navidad miren como ven este es lo que se encuentra acá en la usa así es que nosotros mis amigos nosotros los vamos a ir despidiendo yo sé que ya vieron lo que encontramos ya ven que lo que votan acá en la usa esto lo hacemos mis amigos para que ustedes vean qué es lo que se encuentra acá en eeuu qué es lo que votan así es que nosotros andamos acá como yo les dije racuneando y si encontramos algo bueno nos quedamos con eso así que saluditos bendiciones y también no vayan a creer que algunas cosas pues nosotros solo es para que ustedes vean qué es lo que se encuentran de ahí lo demás pues algo que no no sea comestible o algo lo votamos pero si está bueno y no está no está abierto también lo agarramos verdad así es que bendiciones los queremos mucho gracias por su apoyo no dejen no olviden dejar su like no olviden su comentario bueno o malo lo mismo nos da saluditos bendiciones no pero si es bueno si si lo importa mucho con la manita arriba bendiciones los despedimos desde acá desde Long Island nosotros somos Motaventura El Salvador Motaventura El Salvador y también no dejen de comentar mis amigos que les parece esta clase de videos aquí andamos racuneando le llamo yo saluditos bendiciones y los miramos en un próximo video con racuneando a no con Motaventura El Salvador saluditos son 2 1 2 3 5 5 6 Gracias por ver el video.